No puede ser. Siempre salgo perdiendo. Se me escapa entre mis manos. Siempre llego al final, pero nunca las atrapo. Tengo que encontrar una solución. No se preocupe, señor. Yo sé lo que usted necesita. Con el canal 400 voy a poder ver todas las pelis. Digo, voy a poder atraparlas a todas. ¡Mira qué! ¡A ti te quería ver la semana pasada! Síntome ese canal 400. Y vas a encontrar una cartelera con toda la información de las películas disponibles. Aquí podés ver qué películas están por comenzar. Al fin te encuentro, canalla. Tú y yo, cara a cara. Y en estrenos, ves todos los títulos de Pay Per View disponibles. La eliges y ves toda la info. ¡Ah! Ese es mi colega. Me acuerdo que para el Zapeli me llamaron. ¡Má! ¡Tenemos que comprar la nueva película Superhéroes! ¡Es por el bien de la humanidad! Puedes comprarla por la web. O SMS. Puedes comprar paquetes premium. Excelente, señor. Muy bien explicado. Tú tienes preguntas, yo tengo respuestas. Sigue mis videos aquí. La señal, una nueva peli, está por comenzar. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.